Candidata concejal en segundo término por Juntos. Ante todo, Rosana, muy buenos días. Gracias por hablar con la radio, con el canal de Leco. Hola, ¿cómo les va Rodolfo y Claudio? ¿Cómo están ustedes? Pero muy bien, gracias por atendernos, Rosana. Bueno, lo que le preguntamos a todos los candidatos, horas finales ya de la campaña, ¿cómo lo están viviendo? Yo con mucha tranquilidad. Vieron que siempre digo que uno camina al encuentro de lo que va a suceder. Así que acá estamos, falta trabajar un poquito hoy, mañana. Algunas actividades todavía quedan. Hemos trabajado mucho y bueno, terminaremos la campaña trabajando como qué es lo que sabemos hacer. Así que bien, tranquilo, Claudio, y todo bien. Bien, el Intendente espera un buen comportamiento en el bloque, especialmente de aquellos que están ingresando para la política. ¿Se siente aludida? No, yo no me siento aludida porque no sé a qué se refiere, ni siquiera leí la nota, no sé. Yo lo que creo que las personas tenemos una vida, por lo menos en mi caso una vida recorrida, y esa vida está llena de maneras de pensar, de decir y de actuar. Y uno es coherente con la vida que ha tenido, y con lo que uno ha sido todo el tiempo, digamos, uno no puede ser otro. Yo no nací ayer, tengo 56 años, y 56 años de una vida bien vivida. Así que, siendo coherente con lo que pienso, con lo que soy, con lo que siento, y con lo que creo, y con los valores que tengo, siempre voy a actuar dentro de ese contexto, que es lo que he hecho toda mi vida. Así que eso es lo que haré. Quizá la pregunta que te haga es poco profesional de mi parte, pero te la hago con cariño. ¿Vos crees que le das un poquito de miedo al Intendente el hecho de que estés dentro del bloque? Es muy asimétrico pensar eso, sería de un grado de soberbia de mi parte, y yo no quiero ser... No, por una persona que ha sido 18 años Intendente, ¿cómo le va a temer a una señora que viene a la política ahora? Es asimétrico, o sea, no, de ninguna manera. ¿Cómo le voy a dar miedo? Un señor que tiene una historia política, y tiene un camino demostrado y recorrido. No, no, de ninguna manera. No lo creo, verdaderamente no lo creo. La nota que hoy refleja el diario El Eco es lo que nos contó. Ayer aquí en la radio del Eco, dice, hablando de los tres espacios de Juntos, ¿no? Confío que guarda buen comportamiento en torno a los actores que recién empiezan a caminar en la política, que era un poco lo que Rodolfo te preguntaba. Y le preguntábamos sobre Roxana, dice, no la conozco yo, dice. No la conozco. Con Juan Manasoni ha hablado un poco más, pero no la conozco a esta señora, nos decía. Claro, claro. Bueno, ya me conocerá, o sea, ya me va a conocer. Ya tendremos oportunidad. Tal vez con Juan ha hablado más, conmigo menos. Bueno, pues ya vamos a hablar. Seguramente habrá algunos momentos de encuentro y de trabajo conjunto. Así que ya me va a conocer. Soy bien transparente, todos lo saben. Correcto. Roxana, ¿cómo está encarando esta última etapa de la campaña? ¿Cómo? Perdón, Rodolfo. ¿Cómo está encarando esta última etapa de la campaña, últimas horas ya? Nos van dando la agenda. ¿Se acuerdan? Bueno, yo creo que ya nos he contado, lo he dicho ya en algunos lugares. Hay una mesa de coordinación donde hay actores, dos personas de nuestro espacio, dos del espacio de Juan Manazón y dos del espacio de oficialismo, y ahí acuerdan acciones. Y la agenda va siendo un poco día a día. Así que seguramente que hoy habrá caminata. Ya no hay reuniones en las instituciones, que hemos tenido casi todas las nochecitas reuniones en distintas instituciones. Y mañana seguro que habrá alguna actividad más. Yo todavía no la conozco porque nos van informando nuestros representantes de esa mesa. Así que supongo que durante el transcurso del día sabré cómo se plantea el día de mañana, que es el último. Hemos trabajado mucho, hemos caminado juntos, hemos ido a los pueblos, hemos hablado muchísimo con la gente, hemos estado reuniendo en las instituciones, y trabajamos mucho para que podamos ser siete concejales, ¿no? Que el doctor de Hacía Allende ingrese. Así que ha sido mucho, mucho trabajo. Las dos campañas han sido de mucho trabajo. Así que, bueno, por ahí vamos. Faltarán los últimos detalles de hoy, de mañana, que los sabremos seguramente en un rato. Ya me dirá Alejandro Moreno Huellio y Alejandro Norman, que son nuestros representantes, nos van informando. ¿Estás contenta, Roxana? ¿Estás contenta con lo hecho hasta ahora? ¿Estás contenta, bueno, en cómo se viene desarrollando la campaña y en lo que vos estás haciendo? Yo estoy contenta, viste, yo tengo una mirada de la vida que donde no estoy contenta no estoy, digamos, ¿no? O sea, yo trato de disfrutar todo porque la vida siempre da como oportunidades y entonces las tomo y las disfruto. Y entonces estoy contenta, estoy contenta con lo logrado, a veces lo pienso y me maravilla lo logrado. Hemos hecho mucho, hemos llegado muy lejos, hemos llegado muy lejos con muchísimo trabajo, con un par de zapatillas que han sido muy cómodas y me han acompañado durante tres meses. Y gente maravillosa y una voluntad de trabajo muy grande, Claudio. Y entonces estoy contenta porque creo en la gente, porque tengo mucha esperanza. Yo sé que estamos atravesando momentos muy duros para el país, muy difíciles, muy difíciles. Pero sigo teniendo esperanza, sigo creyendo que este es un país que tiene todo y una ciudad que tiene todo para que vivamos bien. Así que sigo mirando para adelante, con objetivos claros y pensando que lo mejor va a venir. Es decir, que no puedo dejar de pensar así, porque si no, quedarte en el pasado y que la nostalgia lo único que hace es que seamos inactivos, que nos paralicemos. Y creo que la vida es movimiento, así que estoy contenta porque estoy en ese movimiento. Creo que la cuestión es para adelante, con esperanza, con ilusión y con trabajo, no con magia. Desde lo humano, ¿cómo es eso de estar trabajando codo a codo con aquellos con los que hasta hace dos meses estaban compitiendo o estaban enfrentados? Yo trato de trascender las diferencias, porque también entiendo que, digamos, trato de correr el ego. Yo he trabajado mucho los últimos años sobre qué implica el ego y qué implica el ser. Y la verdad que trato de trascender el ego, porque creo que los problemas vienen cuando uno se centra en el ego y no en lo que uno es. Y trato de ser lo que soy, que en realidad no es impostar nada, no me cuesta nada porque yo no hago, no imposto, yo soy lo que soy, todo el mundo sabe, el que me conoce sabe. Así que lo que hago es trascender las diferencias. Obviamente que tenemos matices. Eso no hay ninguna duda, porque sería, yo no miento, sería mentir. Tenemos matices, pero yo los trasciendo. Y hay cosas que a mí la verdad me parecen ni mi edad. Les digo la verdad. Hay cosas que me parecen tan chiquitas en un mundo con tantos problemas, con tanta gente que sufre y con tantos dolores. Plantarme las ni mi edad me parece mezquino, así que yo no me planto ahí y trasciendo cualquier tipo de mezquina. Esa es mi postura frente a la vida. Y en la política uno es la vida, no es otro, es el mismo. No somos dos personas, somos una. Así que trasciendo ni mi edad. No, no, no quiero, no gasto energía en las cosas pequeñas. Creo que todos tenemos cosas para dar, todos tenemos dentro nuestro mucha potencia y hay que sacar lo mejor de cada uno. Roxana, gracias. Mucha suerte. El domingo queríamos tener la última charla, por lo menos en este espacio contigo, agradeciéndote siempre las gentilezas que has tenido en atendernos. Bueno, gracias a ustedes y pedirle a la gente que vaya a votar el domingo. Que vaya a votar, que se exprese en las urnas, que es la manera que tiene la democracia de escuchar nuestra voz. Así que pedir eso, que vayan a votar. Un beso muy grande. Muy amable. Gracias, gracias a los dos. Que tengan un hermoso día. Igualmente. Roxana Florit, hablando con nosotros, candidata en segundo término por la lista de Juntos. Va, Mario Sivalieri, Roxana Florit. Exactamente. Y vamos a destacar precisamente que, bueno, forma parte esto de la integración que se dio en Juntos después de las PASO que se realizaron en el mes de septiembre.